¡Aeta esta en la canita! ¡Hijo darte! ¡Hijo y barley! ¡Guarda! ¡Vuelve! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, por vuestra colaboración. ¡Adiós! 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 Bueno, pues en primer lugar vamos a dar las gracias por vuestra colaboración. Y como creemos que los tres equipos se han merecido... Ya habéis realizado un buen papel, os vamos a dar a cabo un diploma. ¡Gracias, hermano, tío! ¡Gracias! Con el logo de Juego de Motores, normalidad. Ponlo, ponlo, que te voy a acércate. Sumando puntos. Y en color, y en color, ¿eh? Todo eso lo ponéis en anexo. ¿Un trofeo? Sí, pero... ¡Gracias! ¡Gracias! Por participar... Escúchame, yo no soy la de pasos que estoy subiendo y bajando gradas, ¿eh? Pues no te creas tú, que al cabo del día... Bueno, pues, muchas gracias. A vosotros. A vosotros. A vosotros. A vosotros. Y... En general, el juego ha estado bien y vuestra participación, por mi parte, muy bien. Solamente tenéis que tener en cuenta dos cosas. Una, que habéis preparado todo ese material antes de que vinieran. Yo lo digo para que vosotros penséis que no se puede, a lo mejor, disponer de tanto material, ni prepararlo, porque necesitaréis tiempo fuera de lo que sería la sesión. Era la primera clase de la mañana. No, no, pero si era la primera clase... Y la otra cosa es que cuando le dices que hagan una cosa, como el vídeo, saltar o algo así, que tenéis que ser duros y tenéis que decirles... Estaba María saltando y todos los demás así. María saltando, ¿eh? De verdad, está grabado, ¿eh? Lo puede ver muy bien, si lo que tenéis que hacer es todos saltar. Hacer como tú. Igual que María, y a todos los demás... Ah, entonces sí estaba tardando. Era positivo. Sí, me ha faltado un poco de verdad. Si la cuestión ahí, si la cuestión ahí, que si has colaborado y realmente está bien, ¿verdad? Que cuando digáis una cosa, que tenéis que imponer y decir, no, aquí lo necesito. Y no paséis a los siguientes, ¿de acuerdo? Luego se han implicado muy bien en todo, pero que cuando decía unas cosas así de esas, se quedan... Bueno, eso no va conmigo, ¿no? Sí, que vaya desde el principio. ¿De acuerdo? Y no lo digo solo por ellos, sino por vosotros cuando lo hagáis, pues entonces... ¿De acuerdo? Sí. Pues nada, está muy bien.